Yo me llamo Juanjo, soy la mitad de un estudio gráfico y a la vez que pequeña editorial de Valencia que se llama Mi Limbo. Hacemos libros de imágenes, libros para contar sin texto y también hacemos libros para jugar, para leer de otro modo, para proponer otras lecturas y hemos venido a Tabacalera a hacer tres talleres diferentes en los que de alguna manera mostramos el trabajo que hacemos de puertas adentro del estudio. Uno de los talleres era dirigido a los niños, que era un taller que era sobre los juguetes de cartón. Hemos trabajado en la manera de plegar, en la manera de cortar, en la manera de proponer un juego. Otro de los talleres ha sido jugando a hacer libros. El último de los talleres, que es Geografías de papel, es el aspecto más escenográfico, más físico del cartón y el plegado. Hemos elegido un texto y hemos recreado ese lugar, que es la Isla de los Poetas, y cada uno ha trabajado sobre un elemento que ha formado parte de un lugar común. Y después hemos visto sistemas de apertura, sistemas de cómo ver ese objeto y que después los demás le llegan ese objeto, cómo los demás pueden leer ese objeto. Gracias. Gracias.